... Primer contacto con todas las tendencias. Muy buenos días Venezuela, bienvenidos a su primer contacto este miércoles 27 de marzo, son las 7.31 minutos. Nuestro país registra un nuevo apagón aproximadamente desde las 5 de la mañana, según los reportes que llegan a nuestra mesa en el estado Zulia. No hay servicio eléctrico desde el lunes, Monagas, Delta Macuro, Bolívar, se reporta inestabilidad en el voltaje, las actividades laborales y escolares fueron suspendidas el día de hoy. El metro de Caracas no prestará servicio hasta que no se restablezca el servicio eléctrico. Esta es la información que podemos aportarles hasta esta hora en pantalla en nuestras redes sociales, arroba primer contacto B en Twitter y en Instagram en nuestras cuentas personales, yoge-adrián. Por allí pueden informarnos cómo está su zona, si puede vernos en este momento, si tiene electricidad, si tiene servicio eléctrico y cómo está su zona en este momento. Vamos a comenzar a revisar la prensa nacional. Diario 2001 nos tiene en su principal titular. Megapagón 2 suma 48 horas de parálisis, nos dice su portada el día de hoy. Delcy Rodríguez anunció para hoy un segundo día sin actividades laborales y escolares con el objetivo de facilitar la restitución de la electricidad. Los servicios de transporte, gasolina, telecomunicaciones y agua volvieron a colapsar como el 7M. Regresó con dificultad el uso de efectivo y dólares como única forma de pago en muchos comercios. Guaidó explicaciones sobre la oscurana. No son creíbles. Expertos alertan que viene un razonamiento más rudo. Saab. Hay seis detenidos por el sabotaje eléctrico. Revisamos cada una de las fotografías que tiene en el pie diario 2001 el día de hoy. La gente buscó un huequito de señal de celulares. Cerrar fue la opción para la mayoría de los locales. Allí vemos las Santa María abajo. Miraflores denunció incendio provocado en el Guri. Fotografías que mostraron el día de ayer sobre el incendio. Hasta los motorizados tuvieron que hacer cola por combustible. Allí vemos las colas de motorizados en las puertas de las gasolineras. Los colectivos robaron a periodistas a las afueras de la Asamblea Nacional. Esto fue ayer en la sesión de la Asamblea Nacional. Pasamos a Diario Panorama. Su principal titular el día de hoy. Dejavú eléctrico. En el Zulia se llevan dos noches sin servicio. Hoy seguirán suspendidas las clases. En menos de 15 días el país sufre otro blackout. No hay jornada laboral. Hoy tampoco abren solo negocios con plantas. Telefonía falló y gasolineras atestadas. Jorge Rodríguez a las 9 y 50 de la noche del lunes. Criminales generaron un incendio en el patio 765 de transmisión de Guri. Para dañar la generación y transmisión de la carga. Zulia, evitaremos que vándalos hagan de las suyas. Nos dice el gobernador Omar Prieto. Quien informó que se ha puesto al frente de la situación de contingencia en la región. Por el nuevo apagón. Aseguró que en coordinación con la red y todos los componentes. Se ha reforzado la seguridad en comercios y las zonas industriales en Maracaibo y San Francisco. Para evitar que el vandalismo pueda nuevamente hacer de las suyas. Sobre protestas por agua. Dijo desplegamos equipos para distribuir agua en las comunidades. También tenemos en diario Panorama. Que circula en el Zulia. Maduro acusa a cúpulas guerreristas. El presidente Nicolás Maduro denunció en comunicado. Que el CEN sufrió dos arteros ataques terroristas en manos de violentos. Responsabilizó a cúpulas guerreristas. Que conforman un entramado militar financiero y mediático. De quienes ejercen el poder en Estados Unidos. También tenemos garantizada la seguridad. Según el alcalde Willy Casanova. Llama a todos a la calma. Maracaibo en cita textual. Coordinamos planes para evitar saqueos. Se resguarda la zona industrial. La C1 y la C3. Curva de Molina. Kilómetro 4. Y Bomba Caribe. Esa fue la información que nos trae diario Panorama el día de hoy. Pasamos a diario El Sigro. Su principal titular el día de hoy. Aragua pasó más de 24 horas sin luz. El cierre de esta edición. Solo algunos sectores del oeste de Maracay. Maracay seguían sin luz luego de que se cumplieran más de 24 horas sin energía eléctrica en casi todo el país. El retorno a la energía de la energía a la región se dio por zonas de acuerdo a las conexiones de las cargas destinadas al centro del país. Empezando por áreas como Palo Negro y Turmero. El retorno a la normalidad en Maracay fue el más lento ya que la recuperación del servicio comenzó por el este hasta cubrir zonas del centro y el eje de la avenida Constitución. Cuando ya toda la ciudad estaba iluminada se produjo un nuevo apagón que afectó principalmente la zona oeste de Maracay. La Coromoto, José Félix Rivas y Caña de Azúcar. El gobierno acusa, nos dice diario El Siglo. Delcy Rodríguez ratificó ayer las denuncias de ataque al sistema eléctrico nacional y responsabilizó directamente del presunto ataque a funcionarios norteamericanos. Señaló al senador de Estados Unidos, Marco Rubio, al asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, y al secretario de Estado de la Nación Norteamericana, Mike Pompeo. Esto se hace en el marco de las amenazas que realiza Mike Pompeo contra Venezuela, dijo. El trío de la desgracia de frente en este plan para agredir a nuestro pueblo, aseguró Rodríguez. No es creíble, por otra parte, no tienen una explicación sensata, creíble, dijo ayer Juan Guaidó durante la sesión del Parlamento. Aseveró que el corte del suministro eléctrico es producto del mal mantenimiento a producto de la corrupción en Venezuela. También tenemos, investigan en torno familiar de menor asesinado. Comenzamos la información en materia de sucesos. Las investigaciones en torno al asesinato de una menor de edad, cuyo cadáver fue encontrado dentro de un pipote, dio un giro sorpresivo. Pues los detectives a cargo se encontraban ayer indagando en el entorno familiar del joven. El caso que concernó a la comunidad del sector Manuelita Sáenz de Cagua se mantiene sobre la palestra, ya que los cabos sueltos en algunas declaraciones motivaron un cambio en la hipótesis. En las primeras de cambio, el móvil se relacionó con un robo, pero al parecer ahora surgió otra hipótesis que está en su fase de investigación y que podría dar un giro de 180 grados en el transcurso de las próximas horas. Más información de sucesos en diario El Siglo. La Julia, hallado cadáver de un hombre que había sido secuestrado. La Cabrera, murió arrollado sexagenario que iba en bicicleta por el túnel. La cooperativa lo mataron y lo enterraron en el patio de su vivienda. Revisamos información internacional en diario El Siglo. Este miércoles el ministro de Defensa de Brasil descarta intervención en Venezuela. El ministro brasileño de Defensa, el general Fernando Acevedo Silva, descartó este martes la participación de su país en una intervención en Venezuela durante una visita en Washington. El mismo escenario en el que la semana pasada su presidente, Jair Bolsonaro, dejó la puerta abierta a la vía militar. Cito, no es una hipótesis que estemos considerando. Brasil busca una solución pacífica y rápida a la crisis en Venezuela, dijo el ministro en declaraciones a periodistas tras reunirse en el Pentágono con su homólogo Patrick Shavano. En el mundo, Argelia, jefe del ejército, pide inhabilitar al presidente Bouteflika. El jefe del ejército argelino y viceministro de Defensa General, Ameq Aizalat, pidió ayer la inhabilitación al presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, de 81 años, y gravemente enfermo desde el año 2013. Con esta información cerramos Diario el Siglo y nos vamos a Diario la Calle. Su principal titular, fiscal, seis detenidos por apagón nacional, nos dice el fiscal general Tarewilian Saab, informó la detención de seis ciudadanos presuntamente responsables del sabotaje eléctrico. Los detenidos fueron identificados como César Valencillo, Judith Lara, Benetza Leonet, José Herrera, Melvin Romero, Julio Ruiz. Maduro detalló que los hechos suscitados en el Guri fue hecho por manos criminales, quienes provocaron un incendio de gran magnitud en el patio de transmisión de Guri, afectando los tres autotransformadores que los componen y todo el cableado. Venezuela continúa con apagón en 21 de sus 23 estados, situación que ha hecho que comerciantes tengan que regalar mercancía y rebajar costos para evitar pérdidas. Netflix reportó que un 88% de las telecomunicaciones del país se encuentran fuera de línea debido al apagón. Revisamos las fotografías que tenemos. Nos dice comerciantes en la cuerda floja por apagón. Gobierno rechazó supuesto ataque al sistema eléctrico nacional y extienden hasta el miércoles suspensión de actividades laborales y escolares. Hacemos la primera pausa, enseguida regresamos con más información. 7 de 45 de la mañana, estamos de regreso en primer contacto. Comenzamos a revisar las páginas web y comenzamos por la casa, noticiero Benevisión. Delcy Rodríguez, suspendidas hasta el miércoles, actividades laborales y educativas, informó a través de su cuenta en Twitter. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que bajo dirección del presidente Nicolás Maduro, el gobierno nacional decidió extender por 24 horas más la suspensión de actividades laborales y educativas debido al apagón nacional registrado la tarde de este lunes. Rodríguez informó a través de su cuenta en Twitter que dicha medida tiene como finalidad facilitar los trabajos valorando el alcance de los daños ocasionados. Trabajadores de CorpoLED trabajan sin descanso para recuperar el servicio afectado en el patio de transmisión de Guri, expresó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Continuamos revisando al portal de la casa, noticiero Benevisión. Fiscal Saab anunció detención de seis personas por supuesto sabotaje eléctrico. El fiscal general de la República, Cataric, William Saab, informó que seis personas fueron detenidas por estar presuntamente implicados en el sabotaje eléctrico de los últimos días. A través de su cuenta en Twitter, Saab indicó que los ciudadanos aprendidos fueron César Valencillo, Judith Lara, Benetza Leonet, José Herrera, Melvin Romero y Julio Ruiz. Aunque aseguró que dichas personas eran los responsables directos del corte eléctrico en el país, resaltó que las autoridades competentes continúan haciendo las averiguaciones pertinentes a fin de esclarecer los hechos. Juan Guaidó advierte que el gobierno no es capaz de solventar fallas del servicio eléctrico. Juan Guaidó lamentó el apagón que afecta a gran parte del territorio nacional. Considera que el gobierno demuestra que no tiene capacidad para solventar las fallas del sistema eléctrico y rechazó que permita la llegada de tropas rusas al país en lugar de equipos especializados para atender el problema. En sesión ordinaria del Parlamento, Guaidó rechazó que el Ejecutivo atribuya al sabotaje, la causa de la interrupción del servicio eléctrico. Señaló que la Asamblea Nacional mantiene el estado de alerta que aprobó tras el apagón del pasado 7 de marzo. Insistió en que el Legislativo sí realiza las gestiones necesarias para recuperar el sistema eléctrico. Revisamos el portal web Carauta Digital. Sectores del este de Caracas se mantuvieron sin servicio eléctrico la noche de este 26 de marzo. Vecinos de varios sectores del este de Caracas reportaron que se mantenían sin servicio eléctrico la noche de este martes. Entre los sitios donde volvió a interrumpirse el servicio eléctrico o se mantenían sin electricidad desde horas de la tarde o mediodía, mencionaron Altamira, Alto Atillo, Los Naranjos, La Bollera, Lomas del Sol, Los Pomelos y Parte de la Guairita. Algunos de estos sectores estuvieron hasta 30 horas sin servicio eléctrico, reportaron los afectados vía redes sociales. Revisamos el portal de Unión Radio. Metro no estará operativo hasta que se estabilice la energía, información que revisamos hace unos minutos. El vicepresidente de Familia Metro, Alberto Vivas, informó que la compañía del Metro de Caracas no prestará servicio comercial hasta que sea restablecido el servicio eléctrico y de esta manera garantizar un servicio óptimo a la ciudadanía. Vivas señaló que hasta los momentos no se maneja ninguna información de alguna posible falla que presenten los equipos. Por otra parte, el presidente de la compañía, César Vega, realizó un recorrido por las vías férreas para supervisar el estado de las mismas y de esta manera garantizar que el nivel de agua esté por debajo de lo normal para que no afecte el paso de los trenes. Estamos atentos a más información que nos pueda indicar la familia Metro en cuanto a la utilización del Metrobús y más información en cuanto a las vías que pueden abrirse en lo que resta del día. CENIAT prorrogó declaraciones del impuesto sobre la renta hasta el 30 de abril. La Superintendencia del Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria anunció este martes que el pago del impuesto sobre la renta se extiende hasta el 30 de abril. Cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro ante los ataques terroristas contra nuestro sistema eléctrico que afecta a todo el país, el CENIAT anuncia la extensión del periodo de declaración y pago del impuesto sobre la renta hasta el martes 30 de abril, expresó Cabello a través de su cuenta en Twitter. Hacemos una nueva pausa. Al regreso, revisamos información internacional. Revisamos información internacional. Comenzamos con la Cámara de Representantes de Estados Unidos no logra revertir veto de Trump en disputa por muro. La Cámara de Representantes de Estados Unidos no logró anular el martes el primer veto del presidente Donald Trump dejando en pie la emergencia nacional que declaró el mes pasado para construir un muro en la frontera con México y que el Congreso no ha financiado. Los demócratas que controlan la Cámara Baja solo consiguieron el apoyo de 14 republicanos insuficiente para alcanzar los dos tercios que se necesitaban para la anulación. Tras la votación de 248-181, Trump puede continuar buscando en las cuentas federales dinero para redestinar a su proyecto de muro. Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, prometió que los legisladores seguirían intentando bloquear a Trump a través del proceso regular del Congreso para aprobar los fondos de información de la agencia de noticias Reuters. Continuamos revisando información de Reuters y tenemos debilitada May intenta lograr aprobación de su acuerdo de Brexit. La primera ministra británica, Theresa May, comparecerá ante los legisladores de su partido conservador el miércoles para anunciar posiblemente una fecha de dimisión en un último intento para lograr un apoyo a su plan de Brexit, que ya ha sido rechazado dos veces en el Parlamento. May, que atraviesa su momento de mayor debilidad desde que el Parlamento se hizo con el control del Brexit el lunes, no ha abandonado la esperanza de que su pacto para abandonar la Unión Europea sea aprobado, algo que según dice es la única forma de asegurar un adiós ordenado que proteja a la economía. La iniciativa del Parlamento pareció centrar las mentes ya que en algunos euroescépticos se dijeron que podrían respaldar su plan antes de elegir a un nuevo líder para la siguiente fase de conversaciones con la Unión Europea. Información de la agencia de noticias Reuters. Destructivo ciclón Idai es señal de alarma sobre el cambio climático, dice el jefe de la ONU. El paso del ciclón Idai deja a cerca de 1.85 millones de personas necesitadas de asistencia en Mozambique en una catástrofe que fue calificada el martes por el jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres, como otra señal de alarma sobre los peligros del cambio climático. Guterres describió a Idai que destruyó casas y provocó grandes inundaciones tras tocar tierra el 14 de marzo cerca de la ciudad portuaria mozambiqueña de Beira como una tormenta inusualmente feroz y prolongada. Aunque los científicos dicen que los eventos climáticos únicos no pueden ser atribuidos al cambio climático, afirman que el calentamiento global está provocando lluvias y tormentas cada vez más extremas, aumentando las olas de calor, reduciendo las cosechas y agudizando la escasez de agua en el mundo. Con esta información de la agencia de noticias Reuters, cerramos la información internacional y revisamos la prensa deportiva. A nuestra mesa llegó el día de hoy, Diario Meridiano. ¿Qué nos dice su principal titular? Odor a millón con los Rangers. Al dejar un averaje de 300 en la pretemporada, se encuentra listo para combinar muy bien el poder con el contacto, nos dice. También tenemos Suram Sub-17, Venezuela por el hexagonal. Los chamos de la selección buscan un triunfo contra Chile para meterse en la siguiente ronda del torneo que se disputa en Lima, Perú. También tenemos información que circuló en las redes sociales para quienes pudimos tener acceso a ellas en estos días. Jugadores de la Vinotinto se cojaron por camiseta utilizada ante Cataluña. También tenemos el piloto Fernando Alonso comienza a preparar su presencia en Rally Dakar. Para cerrar ya nuestro primer contacto, tenemos información de última hora que dice en chequeo en el aeropuerto Maiketía. El chequeo lo están haciendo de manera manual. Esta es la información que podemos aportarle hasta el momento desde aquí, desde el primer contacto. Continúen con nuestra programación. Ahora, vamos a conocer el paraíso. Vamos a verificar. El aficionado está en el horno de la chamatl Specifonado Gracias.